¿Quieres saber cuánto dinero llevar exactamente en tus próximas vacaciones a Disney World? Quédate a ver este video porque te voy a decir cuánto dinero te tienes que llevar. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela Ines. Bienvenidos al video de hoy. Si son nuevos en mi canal te doy tips y recomendaciones para que puedas tener un viaje perfecto a Disney World. Y recuerda que tengo Instagram en donde subo mucho contenido sobre Disney y también tengo un grupo de Facebook en donde entre todos nos ayudamos a planear nuestras vacaciones de Disney. Si no me conocías, ¡Hola! Yo soy Dani Godínez. En este canal te ayudo a planear tus vacaciones a Disney. De verdad que tenemos todos los videos que se te ocurran. Tenemos planes ideales, tenemos las checklists que tienes que tener para tu viaje a Disney para que lo tengas muy bien planeado. Tengo videos sobre los restaurantes de Disney, sobre la comida, sobre los hoteles, sobre la planificación, sobre todo lo que se te pueda ocurrir. Así que si te gusta mi video o si ya los habías visto y te gustan, recuerda suscribirte porque hace poco lo acabo de ver. De verdad me sorprendió. El 80% de las personas que ven estos videos no se han suscrito al canal. Así que si tú te suscribes, pues vas a poder ver en tu feed, en los videos, los videos nuevos que he subido. Si le das click a la campanita, que eso tampoco nunca se los había dicho, pero seguramente ya lo saben, mucha gente en YouTube lo dice. Si le das click a la campanita, YouTube te va a avisar cada que yo suba un video nuevo. Así lo vas a poder ver luego luego y vas a estar enterada. Y ahora sí empezaremos sobre el tema de este video, que es cómo saber cuánto dinero llevar a Disney. Muchísimos de ustedes me han preguntado, ya sea en los comentarios de los videos, en Instagram, en mensajes de Instagram. Dani, ¿cómo sé cuánto dinero llevar? De verdad que este tema siempre me lo han preguntado mucho y seguramente muchos de ustedes también tienen esta duda. Ya he hecho videos en donde les digo cuánto aproximadamente te puede costar un viaje económico, un viaje moderado y un viaje realmente exclusivo y caro a Disney. Pero pues al final no es exactamente lo que tú vas a gastar, porque como les digo es algo muy aproximado. Y pues esto depende muchísimo de las vacaciones que tú vayas a querer tener. Pero ahora sí, dependiendo a el hotel que vas a ir, dependiendo a lo que vas a comer, dependiendo a todo lo que tú vayas a planear en tu viaje, con este video vamos a sacar cuánto vas a gastar en tus vacaciones. Si en tus vacaciones sigues al pie de la letra, todo esto que ya sacaste anteriormente, sí, claro que te vas a gastar esa cantidad. Pero si ya estando en Disney, igual y compras más snacks de los que ya habías planeado. O si al final igual ibas a un restaurante que no habías planeado, pues claramente esta cantidad al final no va a ser igual. Pero si sí sigues este plan que ahorita vamos a hacer de la cantidad de dinero, pues definitivamente te vas a gastar eso. Como ustedes ya saben, próximamente yo ya tengo un viaje a Disney y pues ese viaje va a ser mi luna de miel. Y para saber exactamente cuánto dinero me voy a gastar en la luna de miel, hice estos pasos que yo les voy a enseñar para que ustedes saquen este presupuesto de su viaje a Disney. El primer paso es algo muy general. Conforme avancemos en el video, ya todo va a ser más específico y vamos a llegar a la cuenta final. Pero ahorita sí es algo general y es ver qué tipo de vacaciones queremos. Si queremos unas vacaciones súper exclusivas, muy lujosas, o si queremos unas vacaciones bastante económicas en las cuales podamos hasta ahorrar dinero. Y pues entre estas dos claramente hay un rango muy diferente del tipo de vacaciones. Hay moderadas, hay de moderadas a lujosas o hay de económicas a moderadas. Esto depende muchísimo del plan en el que tú quieras ir y claramente también el dinero que puedas gastar en tus vacaciones. Y lo mejor aquí sí es realmente tener los pies en la tierra y decir realmente para qué me alcanza. O realmente, bueno, si lo vas a hacer a pagos, ¿qué voy a gastar? Una cantidad que de verdad en el futuro no esté sufriendo por lo que tengo que pagar de unas vacaciones que ya tomé. Entonces aquí sí hay que tener los pies muy bien en la tierra y saber cuánto dinero de verdad puedes gastar en estas vacaciones. Y todo esto va a depender del hotel en el que te vas a hospedar, de los restaurantes a los que vas a ir o si no vas a ir a restaurantes o si sí vas a ir a restaurantes. Si vas a comer, si vas a comprar del súper, igual y si tienes una cocina en el hotel en el que estés o si te quedas en un Airbnb o si te quedas en una casa. Si puedes también comprar el súper, pues vas a ahorrar bastante. Pero bueno, todo esto depende de qué plan de vacaciones vamos a querer. Ya que ya vimos qué tipo de vacaciones queremos tener y podemos tener, el paso número dos es empezar a ver aproximadamente cuánto cuestan estas vacaciones. Si queremos unas vacaciones súper lujosas, pues hay que ver aproximado cuánto cuestan unas vacaciones súper lujosas. Si queremos unas vacaciones moderadas y unas económicas, lo mismo. Tenemos que ver aproximadamente cuánto cuestan esas vacaciones y así ya ver si realmente sí vamos a poder pagar esas vacaciones o si vamos a tener que cambiar. O igual y decimos, queremos unas económicas porque igual no nos alcanza y al final ves que te puede alcanzar para las moderadas. Entonces igual y dices, no, pues sí vale la pena unas vacaciones pues de precio un poco más moderado, no tan económico. Entonces este es el momento en el que vas a ajustar tu presupuesto. Y tú me vas a decir, Dani, ¿y cómo voy a saber cuánto cuestan unas vacaciones económicas, moderadas y caras a Disney? Pues tengo aquí y les voy a dejar una lista donde tengo justo estos tres videos para que sepas aproximado. Esto es muy general, justo lo importante para este paso, para saber si son unas vacaciones económicas, moderadas o lujosas. Ya que te aseguraste que sí vas a seguir con ese tipo de vacaciones, pues ahora sí vamos a los siguientes pasos. Pero de esto sí ya tienes que estar seguro que quieres gastar esta cantidad aproximada de dinero. Ahora sí, ya vamos a empezar a establecer el presupuesto que nos vamos a gastar en nuestras vacaciones a Disney. Y la primera es empezar a ver los hoteles de esta categoría. Si dijimos, quiero unas vacaciones súper lujosas, empieza a ver los hoteles lujosos. Si quiero unas vacaciones moderadas, empieza a ver los hoteles moderados. Y económica, empieza a ver los hoteles económicos de Disney. O incluso empieza a ver hoteles afuera de Disney o Airbnbs. U otro tipo de hospedaje que entre en esta categoría que escogiste de vacaciones. También para esto es muy importante ya establecer qué fechas vamos a ir. Porque de las fechas también depende muchísimo lo que vamos a gastar. Como les digo, si es una temporada baja en Disney, todo va a ser más barato. Desde el hotel, desde los vuelos. O si va a ser una temporada realmente alta en Disney, en la cual los niños están de vacaciones. Entonces todo mundo va a ir a Disney. Pues claramente va a ser unas vacaciones más caras. Y otra cosa muy importante que también tenemos que establecer en este momento es cuántos días vas a ir. Porque si vas tres días, claramente vas a gastar muchísimo menos que si vas a ir dos semanas. Entonces es súper importante para que no se les olvide establecer cuántos días, establecer en qué fechas. Y ya teniendo estas dos, empieza a ver los precios de los hoteles. De los que ya te comentaba que ya viste hace un rato. Y ya que veas esto, empieza a ver cuánto te vas a gastar. Si ya escogiste un hotel, ve cuánto te va a costar los días que escogiste en las fechas que vas a ir. Y para checar esto, si te vas a hospedar en un hotel de Disney, desde la página de Disney. Ahí puedes escoger qué días vas a ir y a qué hotel. Y te va a decir el costo final. O también lo puedes checar desde Google u otra página en donde tú uses para poder comprar estas vacaciones. Teniendo esto, ahora sí ten el total de lo que te va a costar el hotel de todos estos días que te comenté. Esto claramente también piénsalo, si vas a ir en una familia de 4 igual y caben en un cuarto, entonces pues solo saca el precio de un cuarto. Pero si van a una familia de 6 u 8 personas y no caben en un cuarto y son dos cuartos, esto claramente también contémplalo en lo que te va a costar del hotel. Ya que tienes ese total, guárdalo, no se te vaya a olvidar el número, igual le anota. Yo lo que siempre hago, si vieran todo el Excel que hago para mis vacaciones a Disney, hago Excel del comparativo de los hoteles, del comparativo de las entradas, de todo lo hago en Excel. Pero por lo menos ahí ya lo tengo anotado y no se me van a olvidar ninguno de estos datos y así puedo checar las mejores opciones y los mejores precios. Ahora vamos a ver cuánto nos van a costar las entradas a los parques de Disney. Aquí métete a la página de Disney, igual que el hotel, mete las fechas en las que vas a ir, porque dependiendo de las fechas va a ser lo que te van a costar las entradas. Y empieza a ser una comparativa, porque como les he dicho en Disney, si vas un día te cuesta cierta cantidad de dinero, pero si vas 10 días, entonces la entrada por día cuesta menos. Claramente como vas más días, pues al final termina siendo más dinero, pero por día es menos que si solo vas un día. Entonces esto también asegúrate de la cantidad de días que vas a ir, si vas a tomar días de descanso. Y ya teniendo esto en mente, saca el costo de cuánto te van a costar las entradas. Y lo mismo haz con las entradas de Universal. Aquí sí les puedo decir, no soy experta en Universal, he ido... No soy experta en Universal, he ido pocas veces, pero pues sí puedes meterte a la página Universal y sacar cuánto te van a costar las entradas. Entonces ya vas a saber, si vas a SeaWorld, si vas a otro parque temático, también agrégalo aquí y ya vamos a saber cuánto vas a gastar de las entradas a Disney. Y claramente, muy importante, tienes que sacar el precio de toda tu familia, de todos los días que vas a ir de toda tu familia. Y anota el monto final, no se te vaya a olvidar. Y también vamos a sacar cuánto te pueden costar aproximadamente, porque si no la vas a comprar en este momento las entradas, pues solo es para que te des una idea de los precios de los aviones. Empieza a ver cuándo te cuesta un avión directo, desde las diferentes aerolíneas que hay. Empieza a ver precios con escala, generalmente salen más baratos los aviones, así que ve si te conviene uno con escala o si quieres uno directo, pero igual te va a salir un poquito más caro. Empieza a ver, a checar los aviones, empieza a ver el costo promedio de cuánto cuesta el avión. Y pues claramente también suma este monto y pues claramente este precio del avión, acuérdate que tiene que ser redondo, si obviamente vas a ir a Disney y vas a regresar a donde vives, acuérdate de sacar el precio del vuelo redondo por todos los integrantes de tu familia y otra vez anota este monto y no se te vaya a olvidar. Y ahora sí, la verdad es que, por ejemplo, lo del avión era algo muy obvio, es obvio ya saber cuánto dinero te vas a gastar, pues porque simplemente entras a la página y lo ves, pero ahora sí vamos a pasar a algo que es un poco más complicado o no es algo tan obvio que dices, ah sí, en comidas me voy a gastar esto. Como ya lo dije, van a ser en las comidas, que esto de verdad que sí es un gran tema porque en las comidas te puedes gastar muchísimo dinero. Te puedes gastar casi lo mismo que si te quedas en un hotel bastante económico, lo mismo que te vas a gastar en comidas un poco más caras. Primero para que te empieces a dar una idea, empieza a checar los precios, así te puedes meter a la página de Disney, te puedes meter específicamente al restaurante que quieras ver y ahí le puedes poner en ver menú y en el menú te dice cuánto cuesta cada platillo, cuánto cuesta cada bebida, cada postre, entonces así puedes ver aproximadamente cuánto te puedes gastar en un restaurante económico, que es de servicio rápido, o en un restaurante de servicio de mesa. También si te fijas ahí en la página de Disney, viendo los restaurantes, hay unos que solo tienen como un símbolo de dinero, hay unos que tienen dos o hay unos que tienen tres. Con esto te puedes guiar que si tiene uno va a ser un precio aproximadamente como de 15 dólares por persona, si son dos los precios llevan de 15 dólares a 30 y si tienen tres símbolos de dinero va a ser arriba de 60 dólares, así que sí puede llegar a ser muy cara la comida en Disney. Ahora, de todos los días que ya dijiste que vas a ir a Disney o a Orlando o a tus vacaciones, saca el número de comidas que vas a hacer. A esto me refiero desayuno, comida y cena, entonces si vas ocho días pues lo vas a multiplicar por tres, pero aparte acuérdate que el día que llegas y el día que te vas pues no vas a hacer las tres comidas, imagínate que si llegas en la tarde pues ya solo haces la cena, o si llegas en la mañana vas a tener que hacer comida y cena, y también del día que te vas también acuérdate no se te vaya a olvidar sumar esa comida o esas dos comidas. Y igual a ti te gusta hacer solo dos comidas al día, también puedes hacer esto, o si solo te gusta comer una comida, que la verdad no sé si alguien lo hace, pero bueno también lo puedes hacer, o si incluso te gusta hacer cuatro o tres o cinco comidas al día, eso también no se te olvide hacerlo en esta cuenta. Y esto todavía no lo vas a hacer por todos los integrantes, sino imagínate que solo lo vas a hacer por ti, cuántas comidas vas a hacer en este viaje. Ahora tienes que sacar de todas esas comidas, vas a desglosar cuántas vas a ir a restaurantes de servicio rápido, cuántas vas a ir a restaurantes de servicio de mesa, y cuántas vas a comer en un súper o vas a comer en una casa, en el cual no es gastar tanto que si comieras en restaurantes. Así que saca el número exacto. Entonces imagínense que yo voy a ir cuatro días, entonces por día voy a hacer tres comidas, tres, seis, nueve, doce, más mi día de ida a Disney y mi día de regreso a mi país. Entonces imagínense que el total son 14 o 15 comidas. En este momento tienes que decir, pues voy a ir a cinco quick service, voy a ir a dos restaurantes de servicio de mesa, y así vas a tener que decir cuántas comidas vas a hacer de servicio rápido, cuántas comidas vas a hacer de servicio de mesa, y como les digo, cuántas comidas de algún súper o de un lugar en donde no vayas a gastar tanto dinero. Y ahora sí les voy a decir aproximadamente cuánto te gastas en estas comidas. Si vas a comer en quick service, aproximadamente te vas a gastar 18 dólares por persona. Si vas a ir a table service, acuérdense que varía bastante, pero bueno, si no quieres gastar o no quieres pedir el corte de carne más lujoso, con la copa de vino más lujosa, pues aproximadamente te puedes gastar 32 dólares ya incluyendo propina. Acuérdense que los restaurantes de servicio de mesa se tiene que dejar propina. Si vas a hacer el súper y vas a comer igual en tu hotel porque tienes cocina, o si te gastas en Airbnb, yo calculé aproximadamente 8 dólares por comida. Y para los snacks te puedes gastar 6 dólares por snack. Acuérdate que también vas a decir igual y por día me voy a comer dos snacks, entonces también saca el total de los snacks que te vas a comer en tus vacaciones. Y ahora sí, haz las cuentas. Ya sabes cuánto cuesta aproximadamente cada comida, entonces saca el total. Y ya que sacaste el total de una persona, saca el total de todas las personas que van a ir contigo en tus vacaciones. Y ya vas a saber cuánto te vas a gastar en tus comidas. Acuérdate, especialmente de los restaurantes de servicio de mesa varía muchísimo porque puedes pedir igual y algo que no sea tan caro, una hamburguesa, o puedes pedir algo súper lujoso. Entonces, si aquí tú sí quieres saber exactamente o súper detallado cuánto vas a gastar, como te digo, te puedes meter a la página de Disney, ahí te metes al restaurante que quieras ir y del platillo que se te antoje puedes sacar el precio. Claramente esto es mucho más tardado sacar el precio de platillo por platillo por platillo de todas tus vacaciones, pero pues esto sí va a ser mucho más específico que algo general. Y la otra opción que es si vas a escoger el plan de comidas, pues yo te recomiendo que saques cuánto te gastarías si no escogieras el plan de comidas que es de esta forma y cuánto te gastarías si sí vas a comprar el plan de comidas. Y aquí te vas a dar cuenta si realmente sí te conviene el plan de comidas porque vas a ahorrar dinero y si no te conviene, pues no lo vayas a contratar. Y ahora vamos a pasar con el tema del transporte. Y del transporte, si te vas a hospedar en un hotel de Disney, Disney te da gratis este transporte. Del aeropuerto a tu hotel, de tu hotel a los parques, de tu hotel a Disney Springs, de los parques a Disney Springs, de todo lo que sea adentro de Disney. Yo hice algo que siempre ocupo con mi familia y así no gastamos en transporte y no nos preocupamos por un gasto más en estas vacaciones a Disney. Pero si a ti te gusta llegar más rápido a los parques porque luego los camiones de Disney sí se tardan un poquito. Entonces, si a ti te gusta llegar más rápido o igual y no te hospedaste en un hotel Disney, para esto sí tienes que investigar cuándo te va a costar si vas a rentar un coche o tienes que sacar los precios aproximados de Uber. Entonces aquí has el total de cuánto te vas a gastar en transporte. Si vas a querer hacer actividades extras en Disney, estas también tienen un costo extra. Por ejemplo, los tours VIPs, los tours detrás de escenas, si vas a querer hacer una actividad en tu hotel, por ejemplo, pescar o igual y esquiar en agua. Todas estas actividades tienen un costo extra. Así que como estas son muchas actividades y cada una tiene un precio muy diferente, para esto sí no te puedo ya yo dar una lista de precios porque sería eterno este video, pero sí puedes meterte tú a la página de Disney y ahí especifican los precios. Y si no encuentras un precio, con todo gusto puedes llamar a Disney y ellos te van a decir el precio sin ningún problema. Así que aquí sí es una lista de todas las actividades que vas a querer, de estas que te digo, pongas el precio y sumes el total. Y de otro gran tema, del cual te puedes gastar también bastante dinero. Igual es dinero que no piensas. Tú planeas tu viaje, sacas el precio del avión, de las entradas del hotel y ya dices, esto me voy a gastar en Disney. Pero se te olvida que en los souvenirs, si te gusta comprar souvenirs, te puedes gastar bastante dinero. Claramente depende mucho, como te digo, si te encanta comprar muchos souvenirs, pues sí te vas a gastar bastante dinero. Pero si no te gusta comprar tantas cosas o igual ya no caben en tu cuarto, lo que sea, pues no te vas a gastar tanto dinero. Lo que sí es que tienen que tener en mente que los souvenirs de Disney son bastante caros. Pero para que ustedes se puedan dar una idea de cuánto se pueden gastar aproximadamente, les voy a decir una lista de lo que cuestan los souvenirs generales en Disney. Las playeras para adulto aproximadamente cuestan $30 dólares y para niños $15 dólares. Las orejas de Mickey tienen un rango de $13 dólares a $30 dólares. Los llaveros cuestan aproximadamente $8 dólares. Los pins tienen un rango de $8 a $13 dólares. Y pues claramente ten en mente que si te gustan los pins, no solo vas a comprar uno, vas a querer comprar muchos pins. El libro de autógrafos está entre $7 y $15 dólares. Los peluches empiezan a partir de $15 dólares para arriba. Las tazas cuestan aproximadamente $20 dólares. Y los globos que puedes comprar en los parques cuestan $12 dólares. Con esto ya te puedes dar una idea de cuánto vas a gastar. Igual y dices, quiero comprarme dos tazas, cinco pins, dos orejitas, una playera, unos peluches, pues ya puedes hacer tú con estos precios los cálculos de cuánto te vas a gastar en souvenirs. Y ahora sí, de todo esto que les dije, del transporte, de los tours o de las actividades extras que quieres hacer de Disney, de los souvenirs, del hotel, de las comidas, del avión, de las entradas a Disney y en general a los parques. Es momento que saques el total de todo esto. Como habíamos sacado ya cosa por cosa cuánto nos iba a costar, ahora sí saca el precio total. Y esto va a ser lo que te puedes gastar en tus vacaciones a Disney. Dependiendo claramente qué tan específico lo hiciste. Si de las comidas lo hiciste muy general con los precios que te di, pues es un aproximado. Pero si te metiste exactamente a ver los menos y cuándo te cuesta, pues es muy probable que te vayas a gastar esa cantidad en Disney. Como les digo, un rango aproximado de las vacaciones a Disney te puedes gastar desde $1,200 dólares por persona a Disney hasta $3,000, $4,000, $5,000 dólares por persona. Claramente depende mucho del presupuesto en el que tú vayas a ir, de los lujos que te vayas a dar. Pero pues bueno, con esto ya puedes sacar tu presupuesto a Disney, ya puedes tener una idea de cuánto dinero te vas a gastar y además cuánto dinero llevar a Disney, especialmente para las comidas, los souvenirs, en todo lo que vayas a gastar. Recuerda que si te gustó este video le puedes dar like, ya que esto me ayuda muchísimo. Recuerda que también tengo Instagram y Facebook por si quieres ir a seguirme. Muchísimas gracias por ver el video. De verdad no saben cómo aprecio que vean los videos, que les comenten, que estén al pendiente de mi Instagram. De verdad que se los agradezco muchísimo. Si van a ir a Disney, les deseo que tengan un viaje increíble ya que yo sé la emoción que se siente al planear el viaje y lo mejor es ya estando ahí en las vacaciones. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias!